jajaja no se ve mejor hola yo hablo sin palabras vale, la barrita tiene que estar mas o menos al mismo ya sea que funciona que grande y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver... ¿Qué? 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 ¿Cómo estáis? ¿Qué? 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 ¿Qué tal San Valentín, Javi? ¿Qué? 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 Por eso a mí? ¿Qué? 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 De periodista ahí un poquito de mala sangre Sí, toca pelotas, ¿no? Un poquito, un poquito, vamos a decirlo No quería yo ser, no quería ser yo Dicho eso, el coche Como tal, yo te juro Y no lo digo de broma Que cuando salió por primera vez, dije, vale Nos están enseñando Nos están enseñando del año pasado A ver cómo es el de este O sea, en la primera imagen, cuando salió el coche Dije, vale, perfecto, el del año pasado Ahora van a hacer un fundido y se va a ver el de este año No, esa parte no llegó Esa parte no Yo me quedé, Javier, así No sé tú, pero yo me quedé diciendo, bueno, no ha llegado Fue muy raro, porque enfocaron como una parte O sea, el coche entero al principio Y después pasaron al coche tapado Que era como, pero entonces lo que hemos visto ahora, ¿qué era? Es el coche de... Yo estaba temiéndome que sí, que era el de este año Pero quería creer que me estaban troleando Porque era tan jodidamente parecido Que digo, me están troleando Además con lo de Mercedes tenían El tema gráfico, estaba muy enfocado con el gris Naranja y gris Sí, sí, de hecho la chaqueta De Norris y de Sainz Joder, es que la mitad es gris entero Entonces tú piensas que, bueno, va a tener detalle gris Y al final, yo me he puesto a comparar Y primero dije, vale, tiene más detalles de negro Pero lo comparas con el del año pasado Y tiene casi menos negro que el año pasado O sea, al final Es verdad que son como líneas más detalladas Pero realmente cantidad de negro hay menos este año Que el año pasado Entonces le he dicho, bueno, pues nada No, sí No han querido hacer mucha pintura, creo, ¿eh? Porque... Mercedes, pero no... No, a ver, no es decepción O sea, vamos a ver, quiero decir Simplemente McLaren era el equipo Que más iba a cambiar, ¿no? Por el tema del cambio de motor y tal Y esperábamos un cambio más visual Y también te digo una cosa Es que McLaren llevaba rompiendo con los diseños Desde 2014 O sea, desde que se acabó la época De Vodafone, McLaren, Mercedes Llevaba cada año El coche era muy diferente Había cambios sustanciales en el livery Respecto a 15, 16, 17, 18, 19, 20 Todos han sido diferentes, ¿no? El 20 era una continuación del 19 Pero aún así era diferente Este año es literalmente igual Que no es una decepción Que pinten el coche como la de la gana No, no, a mí la livery O sea, la livery no es una cosa que me quite el sueño Claro Lo que pasa es que sí que es verdad Que con lo de Mercedes Y viendo el tema gráfico Que estaban poniendo Incluso en la pantalla previa al directo Cuando estaba en la cuenta Bueno, la cuenta atrás No era una cuenta atrás Pero era una imagen previa, ¿no? Estaba naranja Y no había azul Había un gris blanco por los laterales Y digo, vale Está el gris por todos lados Parece que el coche Y entonces me esperaba con eso Pues yo que sé Un cambio un poquito mayor No mucho tampoco, pero Sí, 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 sí No, no, no O sea, que correcto, ¿eh? Perfecto O sea, ya Que tampoco pasa nada Que tiene que correr el coche Ya está Y luego para ver las diferencias Con el del año pasado En lo que no son pinturas Yo he necesitado ver comparativas Directas Porque si no, no había Yo todavía no No he visto ninguna todavía Pues luego tienes un vídeo Formula Fox Donde yo te lo explico, hombre Con imágenes y todo Javier, hombre No, ya está bien, hombre Ya está bien Lo ves y ya está Y te enteras ahí Hay que estar al día, hombre Hay que estar al día No, pero he visto Es verdad que sí Mirado desde arriba, ¿vale? Se ve como Pero vaya, que son cambios Primero, la cubierta de motor Es como más pequeña Porque el motor Mercedes Se ve que es más pequeño En tamaño que el Renault Sí, lo dice Norris en el vídeo Es más compacta la parte trasera Y luego Como que tiene Las estores de abajo No me sé el nombre técnico Esto que es como La plancha de metal Que va abajo del coche ¿Suelo? Sí Sí, sí, sí Creo que es el suelo Sí, no me salía la palabra Creo que se llama suelo Fondo plano No sé Puede ser, no sé Fondo plano En lugar de ser recto este año Por el reglamento Tiene que ser como un poco Metido hacia adentro Para reducir el agarre en curvas Algo así Entonces son los únicos cambios Que yo he visto Yo todavía no lo he mirado A las comparaciones La verdad Luego lo ves en Formula Force Es un canal muy bueno Está feo que lo diga yo Pero es que está bastante bien Y eso por lo demás A ver Como aperitivo De inicio de temporada Al final es como El pistolazo de salida De la temporada Esta tontería De la presentación de McLaren Ha sido los primeros Que parece que Parece que empieza la cosa Bueno No está mal No está mal Yo que dirje te diga Yo prefiero ese tipo de presentaciones A las que hacen después Otros equipos De hacer un render Que te ponen una foto Del coche Que ni siquiera es un coche real Eso lo hacía Yo que sé Sauber, Alfa Romeo Toma el coche Es una mierda Yo prefiero que hagan así Una presentación en plan Yo que sé Y luego No ha habido No hay ni una pegatina De Mercedes Ni en el coche Ni en el mono Exacto Porque el año pasado Creo que Renault No lo llevaban en el coche Pero sí en el mono Ponía aquí Renault Pero es que este año Ni en el mono O sea me ha sorprendido un poquito Yo me fijé Cuando fueron a destaparlo Digo No está El hueco del motorista No está No, no está No sé Bueno A ver No habrán puesto pasta Evidentemente Si no, no lo hacen Pero joder Ya Ha sido como muy raro O sea todos esperamos Aunque sea un simbolito Siempre habrán pasta Pero al final es el motorista Yo que sé Tendría que estar por ahí Digo yo A ver No por contrato Pero yo que sé Habrán dicho Dejamos este hueco Por si se quiere venir Otra marca más A meter pasta Pero me ha sorprendido Me ha sorprendido Al final en el mono Va a estar ahí Si o si En la parte Arriba izquierda Eso sí Estoy mirando Que ha anunciado Alpine Ahora mismo Y Aston Martin Joder Están anunciando ahora Justo cuando Lo que te he dicho antes yo En la previa Alpine el 2 de marzo ¿No? ¿Tú lo has dicho en la previa? Antes de empezar el directo Te he dicho Hostia Mercedes Alpine el mismo día Y tú me has respondido algo Que no sé De que me estabas hablando Yo no te he escuchado Javier O sea Yo estaría Estaría No me ha escuchado Porque no sé Que me está respondiendo Bueno pues para Aston Martin no Yo creo que es el 3 también ¿No? Lo han puesto también Sí O sea Aston Martin el 3 de marzo Alpine el 2 de marzo A la vez que Mercedes ¿Vale? Así que nada ¿Tú a quién le vas a prestar Más atención? El 2 de marzo ¿Va a ser a la misma hora? ¿En serio? No No sé si a la misma hora Coño pero el mismo día Bueno no sé si lo pone No hace falta que le preste más atención A ninguna Si son a horas distintas Eso sí Y no sé cómo lo harán En Mercedes normalmente El... ¿Cómo presenta el coche? No hace eventos La del año pasado Fue un poco piedra Con los Dineos Que le pusieron Primero presentar la Liberty solo Y estuvieron un montón Soltando una chapa tremenda Claro pero este año Mejor no... Bueno y Alfa Tauri ¿De acuerdas no? Alfa Tauri fue espectacular Yo quiero un Alfa Tauri Otra vez Lo quiero otra vez Lo quiero otra vez De ropa En lugar de... No no pero eso fue increíble Javier Yo no lo vi Yo no lo vi La verdad Eran todos muy guapos Eran guapos y guapas todas Leí mucho pero no Cuidado cuidado Gente muy guapa Muy guapa muy guapa Y luego salió Kiviato Pero era gente muy guapa La mayoría Es bueno de Pierre Es bueno de Pierre Es que Pierre está bollicado Pierre está para hacer Enuncios de eso La verdad Bueno el último Me presentó una foto Muy siniestra de Gasly Que salía con un maniquí Muy siniestra Ah si la he visto La he visto En tu directo Joder que terror Que mal Que mal lo pasé Yo vi una foto de Gasly Que de hace no se cuantos años Y estaba tremendamente peor O sea Ese chaval con los años Como Hamilton con el pelo Algo parecido Pero de que me hablas Perdona de Gasly De Gasly De Gasly Que parecía Que ahora lo ves ahora Y dices coño Si parece hasta más joven Si como Hamilton Está más buena ahora Que hace 10 años Por eso te he dicho Bueno el pelo es una locura Lo de Hamilton No existe remontada Mejor que esa Creo yo En su carrera Mira 2007 2007 está casi calvo Y ahora tiene el tío Una melena Madre mía No no Así es Así es doña La verdad que Da gusto ver a A Hamilton Está muy bien Muy guapo Había más temas de los que hablar hoy No sé por qué nos hemos enrollado A hablar de Hamilton Y del guapo que está Eh No joder Si he salido por las ramas un poco Si era McLaren Me dijiste también algo Que me dijiste De una Del circuito de no se que Me dijiste Ah bueno Es que he visto O sea no he querido Ni pensar en la noticia Porque creo que Todo lo que me amplíe Esa información Lo va a empeorar No 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 El circuito de Madrid De Morata Del Tajuña O algo así se llama el pueblo Correjeme si me equivoco Que quieren hacer un circuito De Formula 1 Vale Que han visto Joder que han visto Que hay millones tío Que no se han gastado En fiestas este año Han dicho Hacemos un circuito Ah bueno Claro Como el dinero sobra Pues sí ¿Por qué no? Y nada Tiene una pinta tremenda Creo que quiero hacer un circuito De Formula 1 De motos De todo De todo De todo De todo Javier Y nada Morata Del Tajuña YP Está ¿Dónde lo has leído? En la web Del ayuntamiento De Morata Del Tajuña Vale Claro Pero no he querido pinchar O sea He visto como el tweet Vale Pero no quiero pinchar Porque sé que en cuanto pinche Y amplíe información Me voy a desilusionar Porque será solo un proyecto No habrá nada Y tal Y yo quiero ser Feliz Pensando que va a haber Un gran premio En la Alcarria Y luego después Te imaginas En Morata No lo he mirado No lo he mirado Creo que el de Alcarria Me lleva a 200 kilómetros Creo Bueno Pues sigue soñando Oye No, sí, sí O sea Es que Sé que todo lo que me amplíe Información Va a ser Va a ser Decir No, esto es una gilipollez No se va a hacer Entonces prefiero quedarme Con la ilusión De que va a haber un gran premio En Morata Del Tajuña Te digo Por ahora me parece Que al menos Tiene como un trazado Imaginado Cosa que no tiene Arabia Saudí Que está confirmada Para este año Así que Es un avance No, no Había salido Un ganado No, no Pero ese es para el que Quieren hacer en 2023 Para el que va a tener Montañas rusas Toboganes O sea Para ese Ese es increíble No, esa es una locura ¿Viste el vídeo Que han hecho Con una montaña rusa Cruzándolo? No O sea Para que te hagas una idea Está el circuito ¿Vale? Y después Una montaña rusa Va por encima Pero no No es una montaña rusa Al lado ¿Vale? O sea No pienses que es como Como en Japón La Noria No, no, no Que está aparte Y tal No, no, no Estamos hablando Está por encima Todo el rato Pasando los coches Hay zonas En las que pasa Como a 5 metros El raíz De los coches A raíz de pista Y luego Para mayor seguridad Esto es un render En 3D ¿Vale? Pero quiero creerme Que va a ser 100% así Los palos Que sujetan La estructura De la montaña rusa Pues a lo mejor Hace lo del piano ¿Sabes? O sea El palo de metal Que sujetan Ahí Trajando el piano Directamente Prácticamente Entonces Si tienes un poquito De suerte A lo mejor Te llevas por delante Eso Y matas al piloto Desmontas la montaña rusa Y matas a los que van montados En la montaña rusa Puedes hacer un doblete O sea Ojito Está bastante bien La verdad Se ve bastante increíble Se ve bastante Es increíble O sea Una cosa de lo que Es un premio Ya es un meme Internacional De Formula 1 Pero es que te digo Yo no soy arquitecto Yo no soy arquitecto No sé si te has dado cuenta Alguna vez Pero es que vi eso Y dije ¿Y este disparate? Ya, ya, no O sea No se ha dado cuenta El promotor Que no se puede O sea Hostia, no Pero a lo mejor Y si hacemos que la barra Sea el propio piano Pensar algo así Si no Que no me lo puedo explicar Y si lo ponemos Hacemos una chicana Alrededor de la barra O sea Así, así Esa es la imaginación Que yo quiero Una horquilla Algo Con la barra en medio Claro que sí Joder No os gustan las achichas No os gustan los pianos Pues toma palo A ver, es verdad Claro Así seguro que no se salen de pista Así seguro que no se salen A ver Es increíble, tío Me encanta O sea Ojalá se haga realidad Ojalá Ojalá Yo no sé si quiero Que se haga realidad Sinceramente Hombre, yo te digo Javier Los derechos humanos están bien Pero un gran premio En el que pueda haber Montañas rusas Un estanque de tiburones No, pero ya te digo Hablando en serio O sea, no sé El trazado ese que he visto Madre mía Hombre, te digo una cosa Es original Ahora en serio Si no contamos la parte De la montaña rusa Lo que es el trazado Es original Y yo tendría curiosidad Por verlo O sea, me refiero No sé qué tal va a salir Pero por lo menos No se puede decir Que es igual que todos Joder, que han innovado Es imposible Es imposible O sea, es diferente a todo O sea, ha cogido Todos los principios De diseño de circuitos Los ha enrollado Se ha formado un buen puerro Y ha diseñado eso O sea, es increíble Sí, sí A mí, a mí Yo tengo curiosidad Por verlo En serio Puede ser hasta divertido O no O no A ver, hay que verlo Hay que verlo Porque yo, la verdad Es que con Bakú Por ejemplo Fui súper también Al principio Rechazaba por completo Y después Se han visto unos carrerones brutales En Bakú Bueno, pero Bakú Se ha ido en primer sector de mierda Por muy buenas carreras Sí, pero Oye A mí lo compensa No, el resto está bien Me da igual lo que tenga Me da igual lo que tenga El resto está bien Eso es verdad Eso es verdad Estoy viendo Porque he visto Me han dicho por el chat Un par de personas ya Que Red Bull ha confirmado Gran Premio de Portugal Pero es que ya está Prácticamente confirmado Ya se confirmó Sí, era casi Casi oficial Pero ya se confirmó Cuando lo de esto De congelar los motores Y tal Se confirmó también Lo de Portugal Así que bueno Ya se sabía O sea, yo ya Yo ya me alegré por esto ¿Nos hemos alegrado Juntos por esto, Javier? Yo creo que no No, hostia Pues hay que alegrarse Por eso Por lo del congelamiento De motores Y por lo de Red Bull También Es verdad Es cierto Vale ¿Por qué quieres alegrarte primero? Por lo de los motores Vale Por lo congelado ¿Por lo congelado? ¿O por lo congelado? ¡Vamos! ¡Vamos! Van a poder tener dinero Lo de los motores está bien Pero me hace más gracia todavía Que Red Bull se ponga ahí El nombre de la empresa Red Bull ¿Cómo era? Powertrains Eso Powertrains No, pero tú ¿Cómo les ha salido el farolazo? ¿Cómo les ha salido el farolazo? A Red Bull De decir Que no nos vamos a Renault Que congeléis eso Para quedarnos ¿Cómo les ha salido, tío? Les ha venido la pandemia Ni pintada O sea, porque sin pandemia Renault, Ferrari, Honda Y Mercedes, perdón Te dicen Aquí vamos a seguir Echando millones Para que esto corra En un demonio O sea Sí, sí, sí Es increíble Si se les ha aparecido la virgen Tal cual Porque ahora ya Hasta Renault lo aceptó Yo creo que hasta Renault Dijo, vale Si es que estaría muy bien Joder a esta gente Pero es que no tenemos dinero Para ¿Te imaginas Que comprometen Toda la institución Por joder a Red Bull? Sería la poñísima, ¿eh? Jódete, Christian Horner Si firmas esto Es la quiebra de Renault Pero jodes a Red Bull La quiebra de Renault Pero Jodemos a Red Bull Y vamos a pedirle El sponsor a Rich Energy Uy, hostia Otro pelón ese Buah, no quería ni mencionarlo La verdad Se me ha colado Pero uff Qué pereza, ¿eh? Pero este tema Era prohibido en tu canal No sé si has levantado ya el veto Lo he levantado En este rato Lo he levantado Lo he levantado Un momento Solo Me parece bien Puto Rich Energy ¿Viste los vídeos De William Story? Yo vi el vídeo Del señor Barbudo Sí Pero los dos No se ha puesto mal No Pero es muy gracioso Porque el vídeo Está partido en dos partes Y claro Cuando ves la primera Dices Bueno, me diré algo en la segunda Y tampoco El vídeo El primer vídeo Se corta el momento Y dices Bueno, tendrás que decirme algo Entonces ves el segundo Y te das cuenta que no Que no Que no tiene nada que decir O sea, dice Habla de la experiencia De cómo había estado De no sé qué Y ya está Y no anuncia A ver, en mi defensa Diré que a mí no me dijo nada Porque yo no lo escuché Yo lo vi en el timeline De Twitter Y no pinche siquiera Yo voy al señor Barbudo Moverse Pero ya está Pues dijo lo mismo Que si lo hubieras escuchado O sea, igual No te perdiste nada De información En serio Algo tuvo que decir Que no Que habíamos estado tal Que a ver en los próximos días Que no sé Pero que no dijo nada Se supone que iba a anunciar No sé qué de Fórmula 1 Pero vaya Hace un mes Hace un mes Dijeron lo de anunciar No sé qué de Fórmula 1 Y creo que han patrocinado Un equipo de motos ¿Sabes? O sea que Ni puto caso O sea, yo Para mí Pero cómo si puede ser tan Tan meme Que no, no Que es que son tritísimo Saben que es un meme Y ya lo intentan explotar Que yo Que van a entrar Con el Pantera Asia Team Van a entrar Te imaginas Con ese Con ese En fin Rich en el G Ah, perdón ¿Va a estar en un equipo Fórmula 1, no? O sea, ¿lo crees? Es que yo O sea, yo no sé Porque es que esta gente Ya no te puede creer nada Esta gente Si es que son Se están riendo todo el mundo Todo el día Todo el mundo Pero es que ¿De dónde van a sacar? O sea, me refiero ¿A quién van a engañar? A ver, tampoco sabemos Todos los detalles De lo que pasó con Haas, ¿no? Pero Yo no confío ¿Te imaginas que vuelven con Haas? ¿Te imaginas que vuelven con Haas? Pues Haas está Nada, va a hacer el ridículo A ese nivel, ¿eh? Porque el año Que viene va a ser No, no, va a ser terrible Va a ser terrible Es que no sé En qué equipo Vamos a ver Por descarte Ya hay un montón de equipos Que descartas Porque obviamente no Rally, Mercedes Renault Red Bull O sea, a ver Se hablaba mucho de Williams Y de Alfa Romeo Pero Yo qué sé, tío Yo qué sé No, no quiero ni pensarlo La verdad No quiero ni pensarlo Me dice por aquí Me dice por aquí, José Que Williams Y Racing Point En 2020 No había logo de Mercedes ¿Racing Point No lleva ningún logo de Mercedes En el Mono? En el Mono William seguro Racing Point no lo sé ¿William seguro? Sí, sí William seguro A lo mejor no, ¿eh? Y no es tan raro Como pensábamos Puede ser El año que viene es este Bueno, ya lo sé No paro de decir este O a ti no te pasa Que no paro de decir el año que viene Cruel google O sea, googleo Russell 2020 Y la primera foto es Russell no de prensa Con la camiseta de Mercedes Es que Está troleando, tío Sí, lleva 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 el Esto es de 2020 Intuyo, ¿no? Pero es que igual Mercedes es hasta patrocinadora En cierta manera de Williams Es posible A ver, Racing Point En el coche, ¿verdad? Que Racing Point no me suena No, no, no En el coche no, seguro En el coche de Williams tampoco Bueno, creo que si no, tío Puede ser Pérez 2020 Ah, pues no Pues nada No, no, no Por eso Red Bull Fichó al checo Aprovecho el bug Dijo, pues no tiene pegatilla Mercedes Me lo quedo Me lo quedo Hostia, es verdad, tío En los coches no Y solo Russell Ah, Latifi no llevaba El logo de Mercedes ¿Qué dices? Pero esto ya es Otro nivel, ¿eh? Búscame el mono de Latifi Es que a Latifi tampoco Le hemos prestado atención O sea, no le prestamos atención Dentro del coche Para prestárselo fuera Latifi, Latifi, sí, tío Pues entonces Se han sacado un invento aquí Que flipa Esta foto es de 2020 Vamos Sí, yo creo que está de este año Pero Javier El mono de Williams Solo la lleva un año No, es que Me confunde El sponsor Rocket Porque estaba al principio Y ya me baila un poco Ya, ya No sé si estaba al principio de este año Pero bueno Hay una foto Están aquí los dos en Barcelona Y los dos tienen el logo de Williams O sea, de Mercedes Me dice ¿Cómo no le prestas atención Si es amigo tuyo? Bueno, Javi también es amigo mío No le presto atención Entonces tampoco No le presto atención a nadie Este chico No le presto atención a nadie Soy un rebelde Voy Voy Ah, sí, sí, lo llevaba Sí, claro que sí Pues nada No sé, hay que ver Que yo sí que esperaba algo, ¿no? Algún detallito Pero bueno También es verdad Que en la época Que tenemos todos De nuestra infancia Bueno Los que soy de nuestra edad De que Mercedes Se ocupaba una parte Muy protagonista En el McLaren Era porque era el equipo oficial De Mercedes también Era como una alianza Ahora ya Mercedes Tiene su propio equipo Que no sé si luego Si lo conocéis Es uno que gana siempre Sí Pero Aunque siento que Por ejemplo En 2000 En 2014 Sí llevaba protagonismo Sí llevaba protagonismo Eso es lo que yo quería comprobar Vamos, creo, ¿eh? Míralo Pero si ya No, no, está en el morro La estrella En el morro En el morro Cipote tan famoso De aquella época Ya al romper Pues Volvió a una otra aventura Racing Point No le hacía falta Llevar el logo Y ha llevado el coche en sí También es verdad 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 Lague en la cámara ya Hoy está fatal la cámara, chicos Me está jodiendo bastante O sea No os penséis Que no me está jodiendo a mí esto Hoy Que tío, Javier Y esto debe ser tu culpa Porque a mí ya no es Claro, claro Siempre es culpa mía Claro Oye Voy a poner Dime Espérate ¿Te la lío mucho Si paso del logo y capture A la cámara En mitad del directo? Podemos probar Casi que Da, da igual Casi que mejor que no Después lo quito Es que estoy mirando Ya va bien No, no No va bien En ningún momento He abierto dos veces Sin querer En algún momento Meto un lagazo Pero ya Yo ahora mismo estoy viendo bien Ya No sé Ahora mismo No sé No entiendo nada, chicos Pensad que podría ser peor Hombre No es fácil Pero podría ser peor No Me había dicho hombre Sí, pero no es tan fácil Como creemos ¿Ves? ¿Ves cómo podría ser peor? Vale Lo voy a dejar No toco más O sea, no sé Vamos a tener que plantearnos bien Javi y yo Cómo hacer esto Porque Discord cada vez Da más problemas Para esta mierda De compartir la cámara y tal Pero bueno Porque No, iba a decir Te cuelgo y te llamo otra vez A ver si se soluciona Ahora se enfoca Esto es maravilloso Ahora Vale Es decir ¿Te puedo probar a colgar Y llamarte otra vez? A ver si va mejor Si quieres A ver No se vayan caballeros Se ve exactamente igual A ver Bueno, yo qué sé Pero sin embargo Sin embargo Hemos perdido tiempo Y se trae Y se trae De ese ¿Dónde coño No sé hablar? Ahora ¿Pero qué estás haciendo? Amigo Calla Que se me ha olvidado Cómo era esto Aquí Ay, Dios mío Es un mago, tío Es un mago Es increíble Es increíble Es increíble Bueno Este bolidor Está a la altura De aquel despropósito Que hicimos Aquel día No, bueno, no Eso es lo peor Que hemos hecho En la historia No, yo creo Que esto está a la altura ¿Tú crees? Yo creo que es así A ver Movidas que se nos queda Por hablar Vamos a intentar Reconducir esto Está jodido Está jodido A ver McLaren Hemos hablado ya de ello Morata del Tajuya Hemos hablado de ello Gran premio Gran premio Portugal Y animal Javier, hay que rellenar esto Por Dios Lo que es urugia Lo que es surgismo Total, eh A ver Que yo por mí Nos podemos hablar Ya del Nintendo Direct Pero que hay cosas, hombre Alonso Hostia, es verdad No hemos hablado Recuerdo, recuerdo No hemos hablado De Alonso Es verdad El timing fue bastante malo Porque un día después ¿Verdad, no? Hicimos el día antes O algo así Que estuvimos hablando De Alonso Sí ¿Puede ser? No No, no, no Eso fue después del Bólidos Claro, claro Pero que me refiero Como el día antes Fue el Bólidos Y luego pasó esto Sí, sí, sí Algo así fue, sí Pues sí El pobre Fernando Alonso Que al final Joder, yo me quedé súper tranquilo Tío, cuando vi que no era nada Ya Es que A ver, que no era nada Entre comillas Que se ha fracturado la mandíbula Sí, no, no Pero en ese contexto Eso es nada Efectivamente Porque mucha gente Ni lo cuenta Un accidente Yo lo primero que leí Cuando lo primero que lees Es accidente de bicicleta Con un coche Y tal, le he atropellado Te ves lo peor Te ves lo peor Dices, hostia Dentro de lo malo O sea, dentro de lo bueno Quiero decir Sí, no Dentro de lo bueno Es lo peor O dentro de lo malo Es lo mejor No, como quieras ver Dentro de lo malo Es lo mejor Pero Dentro de lo malo Es lo mejor Yo que sé Al final va a llegar La temporada Va a llegar La temporada bien En principio, ¿no? De hecho Ha puesto al pino Y conociéndole Conociéndole Seguro que Va a intentarlo a tope Y mira Como va ahí con la mascarilla Ni se le va a ver El accidente Le va a salvar esa situación Sí, sí, total Tienes que pasar Qué capullas la vida, ¿eh, macho? Gente como Fernando Alonso Gente como Sumaker Que ese sí que tuvo mala suerte Sí, sí Que te puedas llegar a matar Ojo, pero Sumaker sí Lo de Alonso no, ¿no? Pero que te pueda llegar A pasar algo tan grave, macho Fuera de Un coche De fórmula De cada tu vida Eso, tío Sí Pero es que encima Hay una cosa que me sorprende Que en otros deportes Los deportistas de este nivel En plan Los top Número Top 5 del mundo Bueno, top 5 Top mundial Normalmente Bueno, creo que a Messi Por ejemplo No lo dejan hacer O sea, le dicen Oye, tú Vale, yo no quería ser ventajista Me gusta que lo hayas sido tú Pienso lo mismo O sea, pienso lo mismo ¿Cómo les dejan hacer estas cosas? O sea, yo no No, porque es verdad Que decir Decir ahora Decir ahora Es que no sé por qué Le dejan hacer estas cosas A los pilotos Tal Puede sonar ventajista Después de accidente Pero me gusta Yo lo digo Yo no lo digo Ni como una crítica Digo, me sorprende Que, joder Que al final Son gente De un nivel similar En su campo Bueno, a ver Schumacher Schumacher ya no era nada No, sí En el caso Schumacher Es distinto Es distinto, ¿no? Pero en verdad que En este caso No entiendo El dejar de entrenar Con bicicleta Por carretera O sea, porque si te metes En un circuito A dar vueltas con la bicicleta Yo qué sé En un circuito de estos Que van locos ¿Vale? Pero en un Salir a carretera Con una bicicleta Es que es muy peligroso O buscar una ruta Una ruta que no tenga Coches o algo Porque es que Te la juegas bastante Sí, sí O sea que Yo me sorprendí O sea, quiero decir No vas a decir Ah, es por esto Por lo que No, vale Porque te puede pasar Yendo andando A un centro comercial Que creo que fue Donde le pasó el accidente Que te atropelle, ¿no? Y que la vas a hacer Pero que me parece Un riesgo innecesario No sé Tienes que cuidar mucho Tu cuerpo Tu forma física Y permitir esto ¿Leclerc se tiró Para que hayas año pasado? ¿En serio? Bueno, posible Es posible Bueno, y Hamilton hace Bueno, no sé Hamilton qué hace No, Hamilton Bueno, estuvo haciendo snow Creo Sí, la verdad que No entiendo nada Se ve que no O sea, una Vale que son deportistas De riesgo y tal Pero, hombre Cuando no estás Trabajando Podrías hacer cosas Que no fueran de riesgo ¿No? Pregunto, no sé Sí, no, claro Y más que nada Porque a lo mejor No sé Los equipos también Están un poco acojonados Todo el día En plan, a ver ¿Qué haces ahora? A ver qué haces ahora Que ahora se me lesiona Se me queda aquí Bueno, o peor O peor Imagínate que a Fernando Alonso Se hubiera lesionado De forma grave Y no pudiera empezar La temporada A ver qué hace Renault Porque a un chaval De la Renault Driver Academy No va a subir Eso lo tiene prohibido Tenía que llamar a Tenía que llamar a Estaba a huevo el chiste Las cosas No, no, no O sea Me va a caer diciendo Madre mía ¿Qué hacemos? Ojalá tuviéramos Una academia De jóvenes pilotos Pero es por eso Por lo que Es por eso Por lo que los equipos Normalmente En otros deportes Es por eso Por lo que les dicen Oye Claro, claro Relájate, ¿vale? No Porque coño Claro Tira un contrato Y al final Ahí mirando O sea Mirando en En las listas Diciendo A ver Ojalá tuviéramos Una academia De jóvenes pilotos Y Juan Yuzú Ahí y Lungar Diciendo Pues ojalá Macho Y ya de repente Coge el Luca Dimeo Este o tal O si A Vitebul Le llamas de su casa Como A Vitebul Sí Y le dice A Vitebul Que ya no está ahí Pero bueno Que le llama Le dice Tengo el nombre Hulkenberg Seguro, ¿eh? Seguro No te quepa ninguna duda Hulkenberg de cabeza Además Tengo el nombre Se está poniendo cara De piloto sustituto A Hulkenberg Llaman a Van Dorn Para que llame a Hulkenberg Pobre Van Dorn Tío, pobrecito Pobre Van Dorn Exacto, exacto, exacto Madre mía De hecho ya Había gente muy cabrona Que según salió Lo de la 7 de Aluso Ya empezó a poner fotos De Hulkenberg En Twitter Y yo, hombre Vale, tipo cabrones Que todavía no se sabe Si le ha pasado algo malo o no Y gente Que está hablando en serio Ya directamente ¿A quién vas a poner? ¿En serio me estás preguntando esto ahora? Hombre, yo te digo Si hubiera pasado algo malo Sí creo que hubiera pasado por Hulkenberg Antes que por Seguramente Seguramente Van Dorn se parece un abrazo Sí, se parece algo mejor Algo mejor Por Van Dorn No era malo Van Dorn No, no, no Es que le tocó una vez Y apartarla Y venía Antes de Fórmula 1 ¿Cómo fue? El campeón de F2 Estuvo campeón de F2 Con muy buena puntuación Con 8, ¿no? Y luego estuvo Corriendo en la Super Fórmula japonesa Y la ganó Como súper apurado Pero la ganó Me parece Si no me equivoco Pero ya es tu que putada Un chaval que viene Tirando la puerta Estoy pensando Fue en el 16 cuando ganó En el 17 Ya corrió McLaren Fue en el 15 cuando ganó Es que creo que confundo las carreras de Gasly Y de... Y de... No, no, en serio En algunas carreras confundo a Gasly y a Van Dorn en GP2 Yo creo que Van Dorn Pasó directamente de GP2 a Fórmula 1 Si, si, si Y fue Gasly el que se piró un año A Super Fórmula japonesa Si O sea, estoy mezclando Estoy mezclando Estoy mezclando Si no, pero eso Van Dorn venía de... Como promesa Y... Que putada Te toca al lado el que te toca Y hasta luego ¿Te acuerdas cuando se decía Que wow, va a ser un nuevo caso Luis Hamilton Le va... Le va a levantar el... El así Bueno Le va a meter problemas a Fernando Alonso Con tal y... Si, casi Si, ahora... Ahora estoy viendo Estoy viendo mucha gente Que okor Que si okon Que si okon He visto una captura antes de... Es que okon es francés Claro Entonces le va a favorecer mucho Renault No, pues es que El problema es que No, no, no lo digo por eso Digo los británicos O sea Eh... Puso que te haces una captura De un youtuber Tiamed Marduk Que sube contenido O sea, de F1 ¿No? De juego De una predicción suya Y... Y es como ya La vigésimo grinta Que veo así Que en plan Ponen a okon delante de Alonso Que mucha gente Estando por hecho Que okon va a estar delante de Alonso Y digo Vale, vale Pues vale Yo no digo nada Pues vale Yo no digo nada Yo no digo nada Pero bueno Ok Yo creo que es más ganas Más ganas que otra cosa Más deseo que otra cosa ¿Ganas por qué? ¿Ganas? Bueno, a ver si Hay ganas de fuera Yo leo unas cosas Ya no de España Porque... Telita Pero digo de fuera Hay que seguir Hay unas cosas que digo Uf, que ganas Que ganas hay aquí De coger a este hombre Y de... Uf La tiene... No sé No ha ganado tanto Como va a tener la tanga dentro Javier Es gente que no sabe usar un balcón No pretendas que tenga criterio Pues nada, tío O sea, no se puede esperar Al criterio de esta gente No, no sé No he leído No he leído nada A mí Que cada uno opina lo que quiera Oye, sí ¿Por qué no? No, no sé Veo muy claro, ¿no? Que o con va a quedar por antes De Fernando Alonso, ¿no? O sea, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, hay que ver las trayectorias De ambos pilotos Lo que han hecho en Fórmula 1 Javier ¿Cuántos podios consiguió Fernando Alonso al año Pasado en Fórmula 1? No, no, dímelo Es cierto No, no, dímelo No, no, dímelo Estaba a decir Lo mismo que compro En realidad es que no me acuerdo Si o cómo hizo podios Claro, hizo uno Hizo uno, ¿no? El de Shakir, segundo El de Shakir, segundo Ah, cuño, es verdad Claro, claro Checo Pérez, primero ¿Sabes cuántos años hace que Alonso No consiguió un segundo puesto? ¿Te digo así de memoria 2013? 2014 No, 2014 El podio de Ungliga Podio de Segundo 14, 14 14, sí 7 años en cada segundo, Javier O con, claramente, el mejor piloto Claramente Juan Alfonso, out of context Esto está cantado, ¿eh? Es así, es así Oye, dame un segundo Me están llamando Javier, dame un segundito Entretene a esta gente ¿Le gastamos una broma o qué? No se me está escuchando No nos está escuchando ¿Le gastamos una broma? Inventad, inventad algo Yo confío en vuestra imaginación Vete del sitio No, es que eso es demasiado evidente Tiene que ser algo Que yo esté aquí Que yo esté aquí Y él se quede En shock, ¿sabes? Tiene que ser algo Que cuando vuelva Yo esté aquí Pero no puedo entender Qué está pasando Haz que no le oyes Su micrófono no funciona Nos ponemos todos de acuerdo Para decirle que no funciona El micro Me parece bien Pero eso es que yo me voy a reír, tío Es que yo no sé mentir Soy malísimo Que no se escucha su micro Vale Hombre, pues si va a estar cerca Es el peor bolidos No se me escucha ¿No se me oye? No ¿Seguro? Seguro Bueno, chat Pero si tú me estás respondiendo, Javier Ah, que eres gilipollísima Vale Ah, vale Que has preparado la broma Vale Ah, vale Vale Perdón 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 Oh Se me olvidaba Que venía yo aquí a hacer Con el máster de la comedia Un podcast de Fórmula 1 Se me olvidó Por un momento Por un momento Es que me tendría que haber quitado los cargos Tío, soy retarder, tío Por un momento O sea, no, realmente Yo te he dicho No se te escucha Al principio Como sabiendo Vale No pasa nada Puedo decírselo Pero después te he respondido Me ha podido el cerebro, tío Me ha olvidado Le digo Y ya está Me he quedado aquí Pero después le seguí hablando, tío El cerebro Y yo he tardado Dos respuestas En darme cuenta De que me estaba vacilando Que también es grave A mí también También es paralizarlo Eso, eh Ha dicho que no Ha dicho que no No se escucha No, no Como que no Yo creo que esto está En el top 3 Momentos bólidos, eh Ha sido Ha sido, vamos Hostia Yo a mí Viene el Hay un canal de videojuegos No sé si lo sigues tú Que se llama Eurogamer Eurogamer No me suena Hicieron como una reunión Todos los colaboradores Estaban así por videollamada Y se fue uno Le llamaron al tipo Y se fue a la puerta Y al volver Antes de que volviera Se escondieron todos de la cámara Se salieron de plano Entonces el otro volvió Y se rayó muchísimo Lo que me han dicho que haga Pero digo Joder Creo que si no estoy en plano Viene un poco de gracia No, es que Si somos solo dos Es como ¿Qué coño haces Javier? ¿No? Pero si Si de repente tú te vas Y vuelves Claro, claro Si me voy y apareces tú Y no hay nadie Y dices Vale ¿Qué? No, no Hubiera sido un momento Para meter marcas En este cuadro Javier Unas de nuestras marcas De las muchísimas que tenemos Sí Sí, sí, sí No caben No caben Yo creo que no es justo Para todas las marcas Porque si no caben O sea, ¿cuál deja fuera? ¿Sabes? No, no, no De hecho, hoy Uno de los problemas Que hemos tenido Era poner unos marcos distintos En las webcams Y no hemos llegado O sea Ah, bueno, sí Es verdad Esa ha sido la verdadera razón Y no la cara Bueno, eso es que tú has llegado Menos cuarto, cabrón Que he estado a punto De preparar un meme O sea, te ha faltado dos minutos Para que O sea, estaba preparando un meme Y de repente has llegado y he dicho Bueno, pues nada No, pero yo te he avisado De que no venía A tiempo Bueno, a tiempo No, me dijiste Hay venta Y yo te dije No, no, hay venta No llego Esa ha sido una conversación real Y luego le he puesto Ahí media Y he tenido un vacío existencial Hasta 39 Que me ha dicho Aquí estoy Porque no ha abierto el móvil Ya, ya Es usted un rebelde Es lo que es Ha sido tremendo, sí Es una persona horrible Eh, Javier Diga, diga usted ¿Qué pasa? Es que no lo sé Ya pasa Si es que ese es el problema Que se ha quedado Ya está Se acabó la escaleta La escaleta está ya Haciendo agobas No existe escaleta Ya no hay La escaleta es increíble La escaleta es una cosa Que no te la crees Eh... A ver Eh... La escaleta Está el ratón En tu cara, eh Te lo digo No, no ayuda eso A la fluidez No, además Está en un sitio pésimo Está en el ojo, tío Sí, sí, sí La terrible, la terrible He hecho bien en quitarla Eh... Amigos He hecho bien en decirlo Mejor dicho Sí, 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 sí Ah... Joder, que no pasa nada A ver Lo de Alonso Espérate Ah, lo de onda No, hemos hablado del farolazo Que la se ha salido bien Vale Eh... Sí, sí Tú sigue tirando Removiendo la escaleta Calla Sí, sí Callo, callo, callo ¿Cuánto tiempo lleváis? Parece que llevamos tres años Haciendo este podcast en concreto Pero no No El pobre está ya Que no sabe qué hacer Oye, Javier Tira tú del cable Es que solo me dejas A ti está la responsabilidad Claro, no Porque veis tu directo Entonces yo estoy aquí En plan Sí, ya, cabrón Yo estoy a verlas venir ¿Sabes? A ver qué hace A ver con qué sorprende Ay... Eh... No, a ver Es lo que se usa de libro Está clarísimo Hombre, creo que ha pasado Espera, voy a abrir La primera página Que tengo por aquí a mano Y comentamos La primera noticia que vea ¿Vale? Y le damos muchísimo interés Javier Con la próxima noticia que te lea Tenemos que hacer media hora Venga, vale La primera que veas, eh Ojo Yo he avisado en Twitter He puesto lo que surja Con Ford, literalmente Los efectos del COVID De Lando Norris Que estuvo Es que tampoco Pero, ¿dónde estás mirando? En motor.es Ahora mismo La que tengo abierta Vale Daniel Ricciardo Javier Polémicas declaraciones ¿Polémicas declaraciones? Percibo Unidad Concentración Y emociones McLaren Percibo ¿Pero qué pasa? ¿Que es un Jedi o qué? ¿Es el elegido? ¿El nuevo elegido o qué? Es probable Percibo una gran Conociones McLaren Sería épico eso, eh? Es probable Es probable Estaría Estaría muy bien Ah, nada Declaración Bastante grave, eh Bastante salseo Que gravísima, eh Yo voy a la calle mañana ¿Quiere insinuar Daniel Ricciardo Con esto Que el año pasado No había unidad Concentración Y emociones McLaren? Esto me recuerda A Vamos Esto es el Chiric Versión Fórmula 1 Vamos ¿Es un ataque a Carlos Sainz? Lo vemos a las 12 20 Hostia Está el día flojo, eh O sea Saquen temas Saquen temas Saquen temas Porque esto se está llenando las manos O sea Os juro Y esto si lo digo en serio Que cuando he dicho a Javier esta mañana Vamos a hacer un bolidos He pesado Hay cositas, coño Está lo de McLaren Está lo de tal Es que tú piensas lo de McLaren Pero en realidad De McLaren tampoco tiene tanto Ah, el coche es igual He sacado un vídeo de 10 minutos No sé ni cómo Luego pasa tarde O sea También te digo que no Ah, mira Me has hecho el pueblo de la duración Sí 10 O sea Mira que tengo facilidad Para llegar a los 30 minutos Pero es que Sí, sí No he podido forzar No he podido forzar Los subs del canal Ya lo tenéis en Discord Hace un rato, ¿vale? Por cierto Anuncio aquí Como ventaja El hijo de Montoya Fichado por la Ferrari Driver Academy Pues mira, está bien Está bien ¿Ah, sí? Sí, sí, está bien Me haré broke Es bueno, creo El hijo de Montoya No tengo ni idea Así que no voy a hablar Coño, Javier Pero improvisa, cabrón No digas eso Ah, claro Es que eso de hablar Si no tener idea Es muy español, ¿no? Claro Te repito la pregunta El hijo de Montoya Ha entrado en la Ferrari Driver Academy, Javier Es bueno, ¿eh? Lo he visto un montón de veces En muchas categorías La verdad es que En qué categoría Sobre todo en MotoGP MotoGP Tremendo MotoGP y Formula 2 Son las dos que he visto más ¿En qué categoría crezca Destacado más de las dos? Yo diría sí, sí Está ahí No, no, no La ha hecho el HB En MotoGP Está entre MotoGP y en Formula 2 Aprox Diría yo ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene 18 o así 17 Está terminando kart No sé dónde puede andar ese hombre Mira, te voy a reconocer Empezando en fórmulas Hostia, tú que tiene 17 Me lo había inventado Si le acaban de decir Bueno, en el chat No se me voy a fiar de vosotros Bueno, es con clínicos Espérate A ver Sebastián Montoya Es lo que se llama Es por la broma El nombre creo que me acuerdo ¿No te preocupa un poco Que el hijo de un piloto Que hemos visto nosotros Tenga ya edad De correr en Formula 1? Me consuelo pensando que Cuando empezamos Bueno, yo cuando empecé a verlo Estaba prácticamente terminando Me consuelo así Es la única forma de consolarme Cuando el hijo de Verstappen corra Entonces me preocuparé Muchas gracias Batman54 Por esa sub 5, 3, 4 De 3 mesazos Muchas gracias 22 Venga, iros a la mierda Todos un poquito No, no, no Entonces tiene que estar ya Hostia, pues tiene que estar Entonces en fórmulas, ¿no? Claro, dice Realmente ya nos pasa con Mick Schumacher Sí, bueno, pero es que Michael Schumacher Ya era viejo Cuando, o sea, hay que decir Bueno, tampoco era Montoya un chaval Pero yo que sé Schumacher se fue también en 2006 O sea Sí, sí, sí Por eso Ya hablamos de pilotos Que eso Cuando Verstappen tenga el hijo corriendo Entonces será cuando me preocupe Y ese día Tenemos que hacer un Bólidos Diciendo ¿Qué ha pasado, Juanfoso? ¿En qué momento ha pasado la vida? El Bólidos 210 ¿Seguirá yendo mal? ¿Seguiremos sin saber Cómo funciona el Discord? Seguirá lo grosso Seguirá Tiene 15, dicen por aquí el año Vale, vale, vale La cámara está invertida Seguirá invertida En el que emite, quiero decir Sí, sí, sí ¿Cuántos tiene? ¿15, 16 o 84? ¿Cuántos tiene? Al final Yo he buscado a Sebastián Ponto ya Yo he buscado en Google, pero Y a mí me sale que tiene Tío, es que la Wikipedia está Vamos a cero Pues es que es joven ¿Cuánto tiene 10 años? ¿Te imaginas? No sale, tío ¿Cuál qué edad tiene? Me voy a meter en la biografía de Juan Pablo Montoya Y voy a ver cuándo fue padre Es una forma más rápida Porque voy a tardar menos a este ritmo A ver No es tan viejo a Pablo Montoya, ¿eh? No, no, no Aparenta Tiene 15 años, tío Vale Pones en Google Sebastián Montoya y te pone 15 años de edad Claro, eso no se me había ocurrido Eso no se me había ocurrido Eh... Debutó en Fórmula 4 y tal Lea no pone Sí, sí, sí No, no Ya ha corrido el año pasado Ya ha corrido O sea, tiene Es popular ¿Está haciendo un mejor bólido? A ver, que antes se nos vea que la tífilo ya Está haciendo de piloto, tío Está haciendo de piloto Pilotos favoritos del stream Sebastián Montoya Es que se nos ha ido de las manos, tío ¿En qué momento Sebastián Montoya se ha convertido en el stream? Buenísimo Se ha enganchado el stream Se ha enganchado Se ha enganchado el stream, totalmente A ver si no es hijo de Montoya popular No hemos pasado ni la hora, Juan Alfonson Ni la hora de pasar Esto tiene que durar una hora y cuarto por lo menos, ¿eh? Ay, Dios mío Lo peor es que nos damos el paso de pasar a lo que surja Porque pasa es lo mejor Cuanto antes lo sentemos que pasa es lo mejor A ver, espera Voy a rescatar cosas del chat Propongo un tema ¿Cuál es vuestro calendario ideal? Uff Venga Esto es lo que pasa Este es el peligro de hacer bólidos Cuando no hay campeonato Claro, o sea Esto cuando llegue el gran premio de Bahrain Vamos a tener un montón de temas de los que hablar, ¿no? Demasiado Hombre, claro Es que normalmente el bólidos es como un resumen Bueno, un resumen no Una opinión, ¿no? De la carrera A ver El origen surgió como eso Luego es verdad que pueden pasar noticias Pero es que las noticias de esta semana eran Bueno, el accidente de Alonso Que tampoco da para hablar mucho más Porque por suerte está bien La presentación de McLaren Y lo del congelamiento de los motores Es que, imagínate Imagínate que hacemos el bólidos ayer Que ni siquiera presentó el coche McLaren Es que estamos en el 1.30 Pidiéndola ahora ya A mi copita Te digo, Javier A lo mejor hubiéramos tenido más rato De charla Improvisando sobre cómo sería el diseño Ah, es posible Es posible Así, poniendo fotos Y especulando Va a ser naranja Gris Negro Sí O sea, que hubiésemos quedado altamente retratados También te digo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto Porque yo apostaba por el gris Pero bueno, eso luego Nadie ve los bólidos en YouTube Así que no te preocupes No, nadie Hombre, lo ve poca gente Pero aún así es demasiada, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto Teniendo en cuenta este truño Que estamos haciendo hoy Sí, sí, efectivamente La gente Pero ten en cuenta, Javier Que la gente es más tonta que nosotros Mira, pone de Kunine Poca coña con el hijo de Montoya Que ha ganado todas las carreras En las que ha participado Incluido los 100 metros vallas Ha puesto valla con B encima, ¿sabes? Valla con B encima Esto es un desastre Ahora, lo que tiene mérito Es que esté gente aquí viendo esto Eso sí que tiene mérito No quiero ni ver la gente Que está viendo esto Porque no quiero Responder ante un abogado No quiero responder ante un abogado, Javier Nada No quiero saberlo ¿Quieres saberlo? No, va a venir un abogado Y va a decir ¿Qué pasa aquí? Pero bueno Nos van a enjuiciar Que no, que no Son 162 Mira, te lo he hecho ya mucha Coño No, está bien ¿No te parece increíble Hay tanta gente viendo aquí Como estamos naufragando? Esto es un naufragio Se puede hacer una película de esto Pero ¿tú crees, Javier? Que esta gente se está dando cuenta De que no hay escaleta bolleta La gente es más lista que tú de ellos Esta gente sabe Desde el minuto uno Que aquí no hay escaleta La magia de la improvisación La magia En el momento En el momento que aparecemos Con la cara circular Ya dicen Vale, aquí hoy hay escaleta Aquí hoy ya no hay escaleta Hostia, pues creo que el desastroso Que nos salió en tu canal En el mío No me acuerdo Ese fue con escaleta O sea, que tampoco crees Que siempre No, no, no Es que el desastre que él No fue por la escaleta Fue porque Todo salía mal Todo Sí, sí, sí Ay Qué maravilla Qué maravilla, Javier Y también hubo uno En el que a ti la voz Se te puso ultra grave Es verdad Que tú te descojonabas, cabrón Hombre Cosas, cosas que pasan a veces Cosas que pasan En bolidos Eso es que tu calendario Favorito Qué pondrías Hostia, pero Vamos a ver Qué quieres que te diga De golpe así No sé Mira, para mí El número perfecto de carreras Son 16 Eso lo tengo en la casa siempre Pocas Me da igual 16 Vale, perdona No quería Y ahora te voy a decir Cuáres Te voy a decir Es un plan dinámico Rápido Pum, pam, pim, pam Lo que pasa ¿Valen circuitos que no estén Y que no hayan estado en mucho tiempo? Vale, lo que quieras, Javier Vas a saco Acabas de coger un ritmo Que no hemos tenido hasta ahora Así que sigue No, mira Voy a coger El calendario referencia Para, joder, meter circuitos, ¿vale? Mira, 16 circuitos Varein Vale Varein corto Hostia, esos son dos, eh Cuidado, me estoy columpiando ¿En serio? O sea, tanto te mola Varein Como va a meter los dos No, Varein Varein normal Venga, sí, porque más son pocos No, no puedo hacer No me puedo permitir el lujo O, o, o O meto dos en uno Pero bueno, eso ya Otro experimento Como el de Arabia Se lo digo Son siete circuitos en uno, ¿no? Que es larguísimo Ah, pero Puedes mezclar los dos totalmente Varein Mónaco No te lo digo por orden Te lo digo a saco, eh Vale Canadá Yo voy a hacer una cosa Para añadir Te voy a decir Los que estoy de acuerdo, ¿vale? Ah, vale Me parece correcto Era Varein Vale, espérate ¿Me vas contando tú? Venga Varein Uno Sí Mónaco Sí Dos Canadá De acuerdo Ah, que yo tengo que decir el número Espera, tres Vale, perdón Bueno, no Puedes contarlo en la mente Vale, vale, vale Austria Sí Gran Bretaña Sí Hungría Sí Bélgica Sí Italia Y España No te hablas a otra España Te raro Espérate 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 Monza Italia Monza Sí Sí ¿Cuántos llevo? Yo solo sé La única tarea era contar Y no has contado Es que Mira, voy a contarlo yo, en serio Javier Vamos a tardar menos ¿Cuáles quitamos? No, es que yo voy a meter No solo voy a quitar Sino que voy a meter Vale, pues ¿Cuáles quitamos? Y luego ¿Cuáles metías? Vale, mira Pues te voy a decir todos los que quito Venga Y Mola No Sí, sí Lo siento No Barcelona Y ahora ¿Quién me traigo yo al podcast, tío? Con lo bien que me callas Francia Cajita Barcelona también Escúchame Francia No, Barcelona, déjalo si quieres Vale Deja Barcelona Francia Vale Eh... Holanda Vale Rusia Vale Sin aburro estoy seguro Es que me gustaría saber si me sobran circuitos o no Eh... Estados Unidos Fuera A la calle No Eh... Sí Arabia Saudí A la calle Sí No, no, no A la calle Vale Claro, pero me falta ¿Tengo que echar más o no? Me sobran circuitos A mí que eches Estados Unidos Sí, Mola Javier Pone en el juego nuestra amistad Pone en alto peligro Eh... Voy a contarlo, en serio Voy a contarlo Porque si no, no es justo No estoy haciendo un calendario a mi... Mira El 1, vale El 2 Eh... Mónaco El 3, Canadá El 4 Austria Ajá 5, Gran Bretaña 6, Hungría 7, Bélgica 8, Monza Voy a soltarme de Singapur de momento Todo esto hubiera sido increíble prepararlo antes, eh Ya ves, chaval 9, Japón Vale, mira Japón, Brasil el décimo Y ahora tengo que meter 6 más Mira, nos preguntan Silverstone antes o después de la remodelación A mí me gusta más ahora, tío A mí me gusta ahora también Vale, entonces Tengo 10 Australia A la calle Fuera ¡No! ¡No! Sí, a la calle Sí, sí, sí Javier, estoy súper desacuerdo contigo A ver, realmente Puedo venir aquí y hacer un papel Si quieres Sí O no O puedo decir lo que pienso No Tienes que decir que te gusta lo que me gusta a mí, Javier Si no, esto pierdo Exacto Así funciona el bolídeo, efectivamente Vale Y yo en tu canal lo que te gusta a ti Ya está Yo creo que así todo feliz En el 11 metería Barcelona O en su defecto O sin su defecto Porque voy a ser sincero Metería Jerez Porque vivo al C a 5 minutos O sea, estoy en Jerez Que no se te noten los colores, Javier Así No se te noten, no puedo ver nada Y me faltan 4 Voy a rescatar Portimao Si te parece Y si no te parece también Y si no te parece también Voy a ser bueno con Porque Si puedo meter 4 más A lo mejor sí que puedo darle No Me haré en corto Con dos cojones O sea ¿Prefieres Baren corto que Imola? Sí, sí, sí 14 Todavía me sobran, eh El 14 sería ¿Quieres que no hagamos ¿Quieres que no haya temporada, Javier? Y ya está Y metemos solo Jerez ¿Quieres una temporada que solo sea Jerez? Espérate Tenía una de las gracias y se me ha olvidado Que has metido este año No Hockenheim, perdona Vale Hockenheim Y Nurburgrin también Los dos Venga Ahí está Vale Vale, yo te digo El top 10 que tú me has dicho Voy a mirar el calendario de este año Voy a ponérmelo yo Y te voy a decir Yo creo que 20 carreras para mí sería ideal Más de 20 me parece yo abusar ¿Cuánto? ¿20 vas a poner tú? Sí Vale Fíjate Al final Bueno, podría haber metido también Es más, te digo De este año Quitaría Vale, o sea Vamos por orden Bahrein, sí Y Mola Por supuestísimo Malasia Quito Bahrein corto y pongo Malasia ¿No pone Jerez otra vez? Mujeres cortos, Javier, a lo mejor Eh... Puede ser, sí El circuito de karting también A ver Bahrein, por supuesto Y Mola, por supuesto Portugal Lo contamos en el por anunciar Por supuesto España Sí Sí Puede no ser, por supuesto Pero sí Oye, Monaco ¿No lo has dicho? Sí, ¿no? Sí, lo he dicho Ah, vale, vale Monaco, por supuesto Azerbaiyán Me lo quedo Canadá Me lo quedo Francia Fuera Austria Me lo quedo Gran Bretaña Me lo quedo Hungría Me lo quedo Bélgica Me lo quedo Holanda Lo elimino Eh... Sin haberlo visto, eh Es que no me espero yo aquí No, mira Monza Me lo quedo Eh... Xochit Lo quito Singapur ¿Me lo quedo? Suzuka Me lo quedo El Cota Me lo quedo México Es que tengo que eliminar tres No sé cuánto llevo eliminadas Pilla circuitos Que no estén en ese calendario, eh Tipo Portimao Bueno, Portimao Casi oficial Pero por ejemplo Hockenheim No... Claro, es que estoy pensando en eso Estoy pensando en que por ejemplo Cambiaba a lo mejor Es que a lo mejor Si cambiaba yo México por Hockenheim Seguro todos los años Sabes, por decir algo Bueno, eh... No, que coña Abu Dhabi por Hockenheim Por ejemplo Y Arabia Saudí este Que ni va a existir Por... 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 Por Norburgring Por Norburgring Ni estaba en mi ecuación Te digo Y me quedo con México Sí, sí, sí Ya está No sé qué has dicho Creo que son 20, ¿no? Final Pues eso Y luego de... No, yo tampoco De otros años me quedaría con... Esos 16 De otros años me quedaría a lo mejor... No tienes que hecho ningún circuito especialmente menos Sí, Malasia estaba bien, pero... Yo no lo he hecho de menos Hockenheim también Bueno, Turquía quizá Ya, ya, bueno Estoy hablando de que Hockenheim Os he contado que... Vale, ¿y Norburgring? Los dos Yo sí lo metería a los dos Claro Por eso yo he metido... A mí me da igual Cuántos de por país haya He metido a Hockenheim Y a Norburgring, ¿eh? Dos grandes premios de Alemania Me da igual No, no estoy de acuerdo India se echa de menos Sí, es verdad India se echa bastante de menos ¿Te acuerdas tú del circuito de India? Sí, claro que me acuerdo Yo te juro que son de esos grandes premios Que se me han olvidado O sea, quiero decir La existencia, ¿sabes? Dices Tienes que echar hasta memoria Es un circuito muy... El típico circuito de polución ¿Sabes? Que se ve todo ahí Denso Yo Corea e India Los metía todos en un pack ¿Sabes? En plan, todos se veían igual, tío Por la tele Me pasó un día en directo Que hablando del gran premio O sea, del circuito de la India No tenía claro Si era Corea o India Porque era... Es que por la tele Tú lo ves así A ver si lo diferencias Yo conozco el trazado además Porque, joder Yo qué sé Pero es verdad Que visto en televisión La gente se puede dudar El de India no estaba mal Tenía curvas originales Era una cosa pasada A mí el de India No me disgustaba, ¿eh? O sea, lo que pasa Que no me gusta tanto Como para meterlo aquí de nuevo O sea En un calendario de 16 En mi caso No, Malasia no es lo mismo Que Corea e India Ponen en el chat No, Malasia no es como Corea e India Malasia es mejor A mí Malasia me gusta mucho Malasia es mejor No, sí O sea, Malasia está bien O sea, es un circuito de Corea Corea No me gusta mucho Me gusta más India que Corea Por ejemplo ¿Qué Corea te gusta más? ¿La del norte o la del sur? Hostia, cuidado Con lo que dices aquí Va a ser que nos caiga un misil en la cabeza ¿Eh? Yo no haría muy alto No somos capaces de poner el disco No va a caer un misil Ahora sería mala sur No, Vietnam Yo ni lo miro Pero igual O sea, Vietnam Es que yo creo que No puede haber O sea, ni a los de Vietnam Les gusta Vietnam Ni a los de Vietnam Lo único bueno que ha tenido la pandemia Que no hayamos tenido que pisar esa mierda O sea Yo de niño No sabía De niño estábamos hablando A lo mejor hasta los 108 años No tenía claro ¿Cuál era la ciudad ficticia? ¿Si Gotham o Vietnam? Eso es porque no viste mucho Batman No, no Pero es que no me acordaba ¿Cuál era de las dos? Porque sabía que acababan en AM Pero no sabía si era Gotham o Vietnam Entonces siempre era como Joder, espérate ¿Cuál va a ser tal? Luego ya empecé a ver No, la guerra de Estados Unidos Con Vietnam Y yo, cara Gracias a la Fórmula 1 Ya lo tienes clarísimo Sí Ya me ha ayudado Me ha ayudado Pero sí me he pasado de niño Tenía la duda ahí de No sé Pero, o sea Dudas Tontas ¿Tú no tenías dudas de estar de pequeño? Que ahora dices ¿Cómo podía ayudar de esto? Seguramente sí No me acuerdo ahora mismo Yo tenía esa Y cuando se hablaba de los romanos No saber si era gente Que venía de Roma ciudad O de Rumanía Ah, porque era Si te decía rápido Romano Sabes Ya estuvo, hombre A ver Los que implantaron la cultura Y todos estos Eran los de Italia Pequeñas cosas Del pequeño Juan Alfonso De los que surja La versión Juan Alfonso Niño No, sí, sí, sí O sea, tú de niño Ya eras igual de inteligente que ahora Yo, mamá Mamá Quiero que ponga en Jerez Quiero que ponga en Jerez ¿Qué tal a ti con Jerez, tío? No, a mí me ha hecho gracia Hombre, no Es que sería mentiroso Si dijese que no prefiero Obviamente Jerez que bastón Hacen muy bien Hacen muy bien Es la segunda Es la segunda que hacemos A la tercera la calle ya Está la cosa para hacer otro bolido en mañana, Javier Roja directa Está esto para hacer otro bolido en mañana Con el astuto piloto de colombiano Sebastián Montoya ¿Te imaginas hacer un bolido consecutivamente? Yo creo que sería infumable Sería competente infumable, tío Perdemos La gente aprendería de suscribirse O sea, de nuestros canales Aprendería a hacerlo Diría esto Esto es imposible Ah, mira, el casco de Riquiardo Es verdad, venga, venga Y le podemos dejar el tema final ¡Qué feo! Es que a mí el estilo de Riquiardo no me gusta Lo siento A mí, o sea, a tope Con que abandone el corporativismo de Red Bull Pero si lo vas a cambiar Por esa mierda de gusto Vuelve al corporativismo de... O sea, ¿sabes? O sea, a tope O sea, es decir Bien, Riquiardo Tu personalidad a tope Pero si tu personalidad y tus gustos Son tan feos, coño No, porque al final Yo creo que cada uno Habrá gente que le guste, ¿eh? No, no hay nadie que le guste No sé, hay gente a la que le cae muy bien Riquiardo Y le ríe la gracia Pero no le gusta a nadie Créeme, hay gente que le gustan cosas muy raras, créeme Hombre, hay gente que le está gustando esto También Es un buen ejemplo Eso es verdad que... Pero no, que es feísimo Feísimo, feísimo, feísimo Voy a ver si lo encuentro A mí no me gusta ese rollo A mí me parece... Hay un equilibrio entre el corporativismo de Red Bull Y eso Claro Hay un punto Claro O sea, quiero decir Entre que el diseño sea súper corporativo Y que tengas que hacerlo hasta arriba de drogas Que haya un punto medio Tú mirabas el casco de Kian y Gasly Era igual, tío Pero eran bonitos Pues eran corporativos de Red Bull, ¿eh? Pero eran muy bonitos Es que reembolsaba hacer cascos corporativos Una cosa no quita la otra ¿Corporativismo sí o corporativismo no? Yo sí O sea, antes que esas atrocidades Antes que esas atrocidades Ya, pero has dicho hace cinco minutos Aplausos a que abandone el corporativismo de Red Bull Y ahora dices que te parece bien el corporativismo de Red Bull Sí Cero Cero unidades de coherencia Y te lo digo aquí en tu canal Con tu Con tu Con tu jerga Cero unidades de coherencia Muchas gracias Alexia en Tele Por esos 100 bits Hostia, que te había puesto Es lo que no te pueden regalar Te pueden regalar muchos bits Pero lo que no te pueden regalar Son unidades de coherencia No, pero ni cura, ni cura Ni cura, ni cura Ninguna, ninguna A ver Yo, a ver ¿Puedo contradecirme en menos de tres minutos? Mejor de esto Al final esto Es legal Es legal, es legal Es legal Eh Madre mía, que desastre Mira, lo bueno es que ya hemos hecho casi la hora y cuarto, Javier Ya hemos cumplido ya, ¿no? Ya hemos cumplido ¿Cómo sería vuestro casco de F1? Hombre, a mí me gusta mucho el corporativismo Yo le diría a Red Bull que me lo diseñara No, a mí ¿Sabes qué casco me mola mucho? Y no es broma El de Jodie Seca A mí me gusta Y sé que suena cachondeo El de Jodie Seca No sé cómo es Búscale Es que no se pone imágenes aquí No quiero liarla porque se va a ir en esto abajo Pero Bueno, da igual A ver, pues lo buco Le tuve de icono yo un tiempo Lo que pasa es que lo tuve que quitar porque no había huecos Pero es bastante bueno Bastante bonito En general los cascos de esa época eran muy bonitos A mí los cascos O sea, yo creo que siempre Yo siempre recuerdo Todas las temporadas Gente que llevaba O sea, pilotos con un casco Top Sí, sí, sí Eran supercucos Yo me llamo No se dicen que era el tipo retro O eso parece También se decía En la época de McLaren-Renold Y a mí no me gustó mucho El último casco ese No, pero el retrotipo Retrotipo 2005-2006 No, no, no ¿Sabes? Es un rumor, eh No sé, sí También, que también iba a ser el coche azul y amarillo A mí no Bueno, ya Bueno, veremos, no sé Vamos a ver cómo es, ¿no? No, yo no confío en No, no Va a ser azul, rojo y blanco Rojo y blanco Y ya está O a lo mejor un poco de negro Colores de los franceses, tío Un coche gabacho, tío No quiero que gane con un coche así No quiero que gane Que quede cuarto Nuestro piloto bandera Nuestro piloto bandera Llevando un coche gabacho, tío Tío, qué mal, tío Qué mal Imagina que va primero Y en la última vuelta dice No, no, no Yo con esto no gano O sea Me rindo Saco la bandera blanca El coche Y aparece Hamilton Sanz Yey Otra más para mi cartera Sí, señor Pues me alegraría Sería No sé Qué gane con lo que sea Podría coger Sacar la bandera de España Y cubrir la de Francia Te imagina Aerodinámicamente Aerodinámicamente un desastre Pero Un desastre Pero, eh Lo que pierde de drag Lo gana Lo gana De corazón De corazón nacional En carreteras Los impuestos Se los pago yo A la muestra Es que ayer Lo pusieron en la ausencia Y me despoñé Tremendamente Muy grande Chocas, tío Es muy grande Me cae mejor Que prácticamente El 80% De mi gente cercana Es increíble El 80% También te digo Pero no lo conoces Y prefiero que sea así Porque igual lo conozco Y la impresión Solo puede ir a peor No sé Bueno, no sé El tío ya tiene su Tiene su edad No sé yo si No, es de nuestra edad Creo No, no, es mayor Cumple 30 Javier Lo dijo ayer En la resistencia lo dijo ayer Cumple 30 Tienes 26 ¿Qué 26? Yo tengo 24 A mí no me eches años encima ¿Qué dices? Que me acabo muy mal aquí ¿De qué año eres? 26 ¿Ahora qué dices? Pensaba que era del 95 No, no, no A mí no me eches años encima Ojo, a mí no ¿Tú qué pasa? Que eres del 94 Este siempre va por delante Está bien saberlo Siempre que pienso que soy viejo Pienso que soy viejo Pues mira Fons es más todavía Y sé que no lo parece Que parezco del 64 Pero Sí, señor Pero oye Es una barba El 64 Y le pones hasta el filtro azul ya ¿No? Para hacerlo más realista Sí Lo del filtro azul Lo juro que hoy no sé por qué es Pero bueno Queda guay Supongo que no sé Luego vais a ver Que en el vídeo de Fórmula Fons Tampoco está la iluminación muy correcta ¿Vale? O sea, vais a Vais a flipar No ha sido un buen día de grabaciones Para Juan Fosso Hoy llevo una paliza bastante seria Porque Me he levantado por la mañana Tenía una entrevista con un muchacho Que me la pidió Para una cosa de universidad Y se me había olvidado Entonces me he levantado Y de repente veo la sol Fui un correo Que me haya pasado el enlace del zoom Y digo Hostia, no Joder, me he sentido súper mal Es lo que tiene Y entra Entra a las 11 y 20 Y el muchacho El muchacho es súper educado Ni siquiera me ha mandado la mierda Ni nada O sea, un encanto de persona Espero que le vaya muy bien Yo le dije Que no me responsabilizo Si lo suspenden Ya le dije Si esto no te lo aprueban No, no puedo hacer nada Mario Se llamaba chico Muy mojo Muy mojo Y muchas gracias Arepita por esos 10 bits Está Esto muriendo Javier O sea Lleva muriendo desde hace media hora Pero bueno Literalmente Ojalá hubiera sido hace media hora Hasta luego madre Total no podría ir a peor Esto es ahí Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido una encuesta Aquí en chat Ha sido el peor bolido Hasta la fecha Yo creo que sí Yo creo que sí A ver Este sí que va a ir a Formula Fons Yo creo que va a ser el peor Yo creo que va a ser Va a ir a Formula Fons Yo creo que este Podría ir al secundario Este podría ir al secundario O sea Te podría decir que Pero no Va a ir a Formula Fons Oye Me da A ver Realmente ya estábamos anunciándolo En el inicio O sea La primera imagen de este bolidos Sí No ha ido bien O sea O sea Mal ha ido El cambiar el nombre Del directo Que eso ha sido A los 5 minutos Ah es verdad Oficial Estoy en directo Oficial estoy en directo Estoy en la cuna Del egocentrismo Ni siquiera estamos Oficial Estoy yo Estoy yo Y uno que Le mola a Jerez Y ya está Y uno que está por aquí Este boludo no está muerto Pues sí Oye ¿Para qué mentir? Tenía una escaleta Que no tenía Mucho pie O sea Estaba la escaleta Estaba así un poco Tambaleándose Madre mía Esta es muy mal la cosa Javier Me meto Abre Google Chrome Para hacer una raid Y en Google He puesto raid En vez de Twitch Que dice Que tendrías que abrir Un canal terciario Para este Lo peor es que tienes Un canal terciario Puedo abrir más ¿Puedo abrir más canales de YouTube? Creo que A partir del quinto Me envías yo una placa Por pena En YouTube Oye Para allá Pero tú tienes un canal terciario Es lo gracioso ¿No? Tienes un terciario Secundario ¿No? Digamos A ver A ver Aclárate Porque me estoy volviendo loco ya O sea Hay un canal Al que llamas terciario ¿Sí o no? Sí Vale Ya está Suficiente Más preguntas Pero puede ser el secundario Y ya está Oye Esto está yendo muy petado hoy Esto va a explotar El canal terciario Que es el secundario Claro 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 Seguimos con las unidades de sentido Al mínimo Al mínimo Al mínimo Al mínimo Javier Y lo bien que nos va Va bien Sí Es verdad que se te la que la cámara Bueno Ahora otra vez No sé por qué Esto está Esto va a explotar hoy O sea Yo no sé qué le pasa Igual tengo que hacer Han hecho una encuesta De peor bolido ¿Sabes? ¿Cómo va? Sí Sí va ganando Obviamente Es que no hay duda Vamos a hacer una raid Voto sí Voy a hacer una raid A otro podcast Que vea Que tenga al menos La misma pinta o peor Que el nuestro Hostia Es difícil Es peor Ya Por eso Va a ser complicado Canal cuartelario ¿Te imaginas que abres Un canal cuartelario? Bueno La gente ya Te el cachondeo ahí A ver Voy a poner a Hay gente aquí Que su icono Es una cerveza Hombre Más de lo mismo Se llaman Es mía Todo esto Pero no se llama Más de lo mismo De este Bólido A ver A ver ¿De qué hablan? De la productora Del estudio De Kevin Feige De hecho todo el mundo Lo dice Es que es Kevin Feige Y haces tú Hombre Están hablando de Kevin Feige Javier Es tu canal A lo que quieras Pero Hay que meter La palabra clave A ver si Hay alguien Que ha sido Capaz de tragarse Hoy nadie Hoy nadie Hoy nadie O sea Hoy la cámara Mal El guión Mal Yo mal Algún héroe Tiene que haber Algún héroe Una palabra clave ¿Cuál ha sido El tema de hoy? Montoya ¿Cuál es la categoría En la que más ha destacado El hijo de Montoya? ¿Cómo he definido yo La guerra de Montoya? Se me ha olvidado He dicho una palabra Y no me acuerdo ya Que la ha puesto la gente Ah que he dicho La guerra de Montoya Ha sido ¿Cómo ha sido? De Sebastián Montoya No lo sé La verdad No No he dicho la polla Yo soy una persona Muy educada Popular Popular Es un piloto muy popular Es verdad Esa es la palabra Popular La palabra popular Venga Popular Popular de palabra clave Esta gente de aquí Esta gente de aquí Que va a hacer el hipertroleo Y ya está A la gracia Nadie más Nadie más Nadie más Pero bueno Voy a haceros una raid A esta gente Que os juro Que no sé De qué están hablando Si veis que hablan De cosas malas Os salís Y ya está Con educación Llegáis y decís Buenas tardes Y si veis que están hablando Buenas tardes Venimos del peor bólidos Jamás visto Esa tiene que ser La frase de presentación Sí Venimos del bólidos Beban agua Y comporta en serio Beban agua Yo lo recomendaría A ellos Que beban agua Si no Claro Claro Me vean agua Vosotros Que no sé Cómo estáis aquí Todavía Con ese truño Es que no sé quién son Tío Tienen que ir a buena gente Mira se llama El podcast menos original Que vais a encontrar Hostia Eso no suena muy bien Esto es competencia Para nosotros Porque nuestro Bastante Yo no estoy seguro De hacer una raid Yo se la voy a hacer Me la juego Chat Gracias a todos Por aguantar hasta aquí Yo tampoco me lo explico Pero os quiero muchísimo En otro orden de cosas Los que estáis aguantando Hasta aquí en Formula Fons Sois los héroes sin capa Que votan O Vietnam Necesitan Ambos Ambos Y Javier ¿Quieres añadir algo más? Pedir perdón por esto Solo puedo pedir perdón por esto Os prometemos que el siguiente va a ser mejor O no Porque hasta que no haya gran premio No podemos garantizar un mínimo de cálido Que no, no Que en cuanto haya En cuanto haya tres noticias un poquito más tal Vamos a tope Javier Un placer Te quiero Igualmente Nos vemos A ver si señor